Jaime Peña Fiel se enfrenta al CNI y a la reina Leticia con un segundo libro con detalles devastadores. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos. Espero que estéis llevando una bonita tarde de sábado aquí por Granada, de donde yo soy. La verdad que está lluvioso, pero seguimos, bueno, pasándolo bien en casita con la prensa del corazón, que ya sabéis que a todos nos gusta un montón. Fíjate, rima y todo. Jaime Peña Fiel, como del burgo, venganza en frío, hay segundo libro, ni silenciado por Zarzuela ni por el CNI. Jaime Peña Fiel está preparando un nuevo libro con el que atacará a la reina Leticia dejándola derrotada, auténticamente derrotada. Y es que ya sabéis que ha salido muchas noticias que presuntamente el CNI estaría amenazando. Bueno, por ejemplo, han salido noticias que el CNI estaría, si no amenazando, pero sí metiendo presión a Jaime del Burgo para que no saque el libro. Pero es que ahora resulta que es que Jaime Peña Fiel va a sacar otro libro, que ahora vamos a ver todos los detalles de lo que va a ir el libro, donde la reina Leticia la dejan, ya os digo yo, la dejan como un guiñapo, ¿no? Jaime Peña Fiel va a hacer pública toda la información que calla. Jaime Peña Fiel se enteró de muchas intimidades gracias a Jaime del Burgo, pero en su libro tan solo plasmó el 1% porque creía que las otras informaciones eran pertinentes al matrimonio y no le correspondía a él explicarla. En mi libro solo explico el 1% de todo lo que sé. Según Jaime del Burgo, Leticia habría tenido más relaciones extramatrimoniales. Bueno, eso ya lo sabemos por las informaciones que hay, ¿no? Lo ha revelado Jaime Peña Fiel en su libro, en el primero. También, bueno, hemos visto muchas informaciones en diarios digitales y como que no es nada nuevo, ¿no? Dice, Felipe es una buena persona, pero un pobre hombre sin carácter, mientras que ella es una mandona. Palabras de Peña Fiel que también las decía. Leticia no ha engañado a nadie, ya que el día de la presentación del compromiso ya manifestó su carácter. La prensa cortesana española dijo que ella había faltado el respeto al príncipe, pero había sido a la inversa porque él le había interrumpido. Ella no es la reina, es la consorte y se le ha olvidado esto. Leticia no ha mesurado bien y creo que se ha pasado tres pueblos. Bueno, estas palabras las dijo Jaime Peña Fiel en su momento, ¿no? Y desde luego que no se equivocaba. Vamos, Leticia, nada más podemos ver los encontronazos. Voy a leer ahora lo último que tiene con Felipe cada dos por tres. Y lo más triste de todo, lo más triste de todo, que esos encontronazos son en público, porque si fueran en privado, pues dices, vale, todo queda en casa, ¿no? Los trapos sucios no salen por ahí, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que los trapos sucios sí salen por ahí, porque la reina Leticia en muchas actitudes con Felipe, pues vemos actitudes de una mujer mandona, que le gusta dominar, que le gusta llevar la sartén por el mango. Pero no le importa, según su actitudes, no tanto lo que yo te pueda decir, como quede o no Felipe, eso a ella ni le va ni le viene. Solo le importa que lo quiere tener dominado, vamos. Y lo demás no le importa. Y Felipe, ¿cómo queda? ¿Cómo queda Felipe? ¿Cuántas veces públicamente lo ha querido dominar? Pues Felipe queda... Me da pena decirlo, pero Felipe queda en este caso como un calzonazo, porque si tú no le sabes poner freno a tu mujer, pues fíjate, dice, finalmente, por muchas negociaciones, nadie logra frenar a los Jaimes. Se está refiriendo al libro de... Y toda la verdad de Jaime del Burgo y al nuevo libro que va a salir de... Jaime Peñafiel. Vaya con los Jaimes. Dice, ni el Cene y ni Zarzuela, ni nadie, no atienden a amenazas, ni a ofertas millonarias. Van a contar la verdad. Pues la verdad que es un detalle que todos estamos bastante ansiosos, la verdad sea dicha, porque salga el nuevo libro de Jaime Peñafiel y el primer libro con referencia a la corona de Jaime del Burgo. Que desde luego, ya os lo digo yo, yo ya estoy seguro. El libro de Jaime del Burgo, ese estoy seguro de que va a arrasar en ventas. Luego depende de quién lo saque primero. Pero yo intuyo que el libro de Jaime Peñafiel, pues también arrasa en ventas. Porque no olvidemos que al fin y al cabo, Jaime Peñafiel es una persona que tiene contacto con Jaime del Burgo, sabe muchas cosas. Jaime Peñafiel, que evidentemente nosotros no sabemos, ni nunca la sabremos, de momento, de momento, eso sí, de momento, hasta que salgan los libros, y desde luego que la que se va a formar en España, pues ya os digo yo una cosa, que va a ser brutal. O sea, cuando salgan estos dos libros que estamos hablando, el segundo de Jaime Peñafiel y el primero de Jaime del Burgo, referente a la corona, va a ser un auténtico bombazo. O sea, va a estar hablando de la corona española, y lo peor, más triste de todo, para mal, toda la prensa internacional. Porque aquí en España ya sabéis que lo callan. Los medios de manipulación, mejor dicho. Iba a decir los medios de comunicación, pero les queda mejor los medios de manipulación. Esa palabra les queda mejor. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!